...conductora de televisión que nace en la Ciudad de México. Ha participado en un sinfín de telenovelas. Empezó en el mundo de la actuación cuando apenas era una niña en Madres Egoístas. Luego actuó en la telenovela Londra, en María del Barrio, al lado de su inseparable Nandito. También en Salomé, Niña Amada Mía, Velo de Novia y en la serie de televisión Bajo el mismo techo compartiendo créditos con Laura Flores. Mujer joven y dinámica que transmite su ánimo en la pantalla de TV y de la cual disfrutamos su carisma en su paso por el programa Cepale para Televisa. Señoras y señores, con ustedes la belleza de Juliana Benítez. ¡Ego dice! ¡Juliana, vengan por acá! Ustedes se valen así a un millón de cosas y ahora tendrán que volar con Piquema ya voy. ¿Vienen preparadas? ¡Ay, güey! ¡Ok! ¡Ele está fuerte, le está fuerte! ¡Esta otra, ahí está, compa! ¡Vámonos! ¡Uno! ¡Bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, micro! O sea, me rendí, pero no se emocionen, traigo shorts. ¡Ah! ¡Cabello, cabello! ¡Oye, tan chula que me la dejaron, Kiki, siempre todas las despeinas a primer minuto! ¡Tanto que me tarde en peinarme, nada, es cierto! ¡Eres guapísima como quiera, hermosísima! ¡Ay, qué onda, se te es fuerte, tú! ¡No sé qué hacer con el minuto! ¡Ligeramente, compañera, ligeramente! ¡No sé qué hacer con el minuto! ¡No sé qué hacer con el minuto! ¡No sé qué hacer con el minuto! ¡No sé qué hacer con el minuto!